hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo poner el reportaje igualito a los gestos que tiene el top no sé los flips de izquierda a derecha para suspender o reanudar con los botones de volumen bueno a mí casi no me gustan los gestos que vienen por default en el reportaje y sé que a muchos de ustedes tampoco les gusta alguna cosa a mí la otra cosa que a mí no me gusta el reportaje es cuando tú comienzas a reproducir un audio en whatsapp y comienzas tring 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 hay un sonidito bueno hemos venido aquí a hablar sobre eso hemos venido a hablar aquí sobre cómo poner los gestos igual al top bueno les quiero decir que esto no se necesita ser premium o ser optimista así que comencemos con el vídeo ok yo voy a estar grabando solo audio porque en mi teléfono android ya no tengo más almacenamiento ya y ya no me acepta y otra cosa es que la superposición de pantalla me está molestando todo y todo el rato que estoy intentando desactivar pero no se me desactiva 7 y 30 bueno el volumen de medio se configuró al cien por ciento vamos a ir a las opciones de programa vamos a acciones buscamos opciones de desplazamiento esto es para configurar los flips de izquierda a derecha opciones de puse los deslizamientos de izquierda a derecha para navegar casilla de verificación no verificada cuando utilice el tema de gestos predeterminado cambie el enfoque con deslizamientos de izquierda a derecha y ejecute funciones de acceso directo con deslizamientos de arriba hacia abajo acciones acciones ok nos salimos de aquí ahora ya tenemos el que podemos usar de la derecha a la izquierda haciendo los flips ajuste de gestos directo con deslizamientos de arriba hacia abajo acciones ok nos salimos de aquí ahora ya tenemos el que podemos usar de la derecha a la izquierda haciendo los flips ajuste de gestos de toda la vida opciones de atajos de teclado opciones de atajos de teclado y buscamos opciones de atrás por este teclado y aquí nos aseguramos de que esté verificada esta casilla opciones de utilizar botones de volumen como atajos de teclado casilla de verificación verificada mantenga pulsados los botones de volumen para ejecutar diversas operaciones ok en mi caso está verificada así que vamos a buscar la acción que nos interesa vamos a buscar presión simultánea de las teclas de volumen hacia arriba y hacia abajo por default viene de tener navegación táctil vamos a adentrar presión simultánea de las teclas toque no verifica pulso la izquierda no verifica derecha arriba no verifica abajo no verifica cancelar presión toque no navegación virtual editar gesto ir a notar detener detener respuesta voz no verificada vamos a buscar detener respuesta voz opciones de atajos de teclado acciones youtube ahora webbernews encontraron a los que empezaron de tener grabación botón bueno ahora ya tenemos nuestro reportaje algo similar al topo con los deslizamientos de izquierda a derecho de derecha a izquierda para slow flips y ahora ya no vamos a tener que ir al menú de tener respuesta voz no 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 ahora vamos a tener que presionar las teclas de volumen así como en topbox solo una vez no hay que dejarlas presionadas retroalimentación de voz pausada y vean ahora ya está pausado mi reportaje que no me habla bueno acá hoy es here's go vamos a volver a presionar las teclas de volumen retroalimentación de voz reanudada retroalimentación de voz pausada retroalimentación de voz reanudada y ya puedo hacer los deslizamientos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda los clips ya no necesitaría ya no es necesario hacer los deslizamientos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba igual ya no es necesario usar los deslizamientos de arriba hacia abajo hacia arriba al menú para suspender el reportaje solo con las teclas de volumen retroalimentación de voz pausada pasamos retroalimentación de voz reanudada y reanudamos pues bueno pantalla apagada esto ha sido todo por este video si el video te ha gustado deja un like suscríbete si tienes sugerencias para más videos deja en los comentarios y bueno nos vemos en el siguiente video bye bye toxins sees sees si si si